La prohibición, si bien es cierto, está constreñida exclusivamente para los menores de edad, provoca otros problemas. Toda prohibición trae como consecuencia o como daño colateral un mercado negro. Y el mercado negro resulta ser contraproducente. Hay un efecto boomerang con respecto a las secuelas que tiene el flagelo que se pretende controlar. El ejemplo más palpable que tenemos es la prohibición de las drogas. La prohibición de las drogas trae como consecuencia un mercado negro de los narcóticos llamado narcotráfico y como efecto también colateral conlleva violencia, conlleva homicidios, conlleva crimen organizado. Gracias. Gracias. Gracias.